No se puede pasar un secuario de un momo, esta noche será No he soñado verdaderamente, es momento de presentar a Zeus Dios del cielo y el rayo, es el Dios máximo de el mismo Con su primera patita, Aldana Gobernatori Bienvenida a Bianca Bartolasi Samantha Venecia Ailin Madio Romina Puchet Romina Suárez Martina Vizani Virgenia Blava Bienvenida a Cristina Barrios Bienvenida a Martina Migliassi Bienvenida a Eva Pirazzoni La fantasía se transforma en realidad Y poder ser un puente con Dios Un rey sin castillo, un triste miedo Sin placer de mil colores y pura pasión ¡Venvenida a Cristina Barrios! 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 Gracias.